El alfabeto en inglés tiene 26 letras, solo una menos que en español. Aquí vamos a aprender a pronunciar cada una de ellas. Empecemos. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z o Z en el Reino Unido. Ahora digámoslo más rápido. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z o Z. Sigan para más.